...por el tiro con arco y con todas las disciplinas, pero hoy nos toca el paratiro con arco. En nuevas atletas queremos fomentar e impulsar a las mujeres para ver más, más arqueras mexicanas representando a nuestro país. Y a ustedes, los medios de comunicación, el mejor aliado que puede tener el Comité Paralímpico Mexicano y el Movimiento Paralímpico. Muchas gracias a ustedes y el éxito para cada uno de ustedes. Finalmente, cedemos la palabra al licenciado Juan Pedro Toledo, coordinador de Analistas Técnicos Deportivos del Deporte Adaptado de la CONADE para la declaratoria inaugural. Hola, muy buenos días tengan todos. Con su permiso, compañeros del presidio, atletas, entrenadores, medios de comunicación. Hoy, 19 de mayo del 20.33, siendo las 10.45 am, declaramos inaugurado el selectivo de los Paralímpicos y Juveniles grupo al Campeonato Mundial. Muchas felicidades. Reciban un saludo por parte de nuestra directora general, a la Gabriela Guevara, que siempre ha estado muy atenta al desarrollo del deporte adaptado. Felicidades a todos. Enhorabuena. Disfruten el evento. Disfruten Tlaxcala, que abre sus brazos para nosotros en estos días. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.